Todos tienen una historia, una familia a la que se deben, un pueblo al que pertenecen. Todos tienen algo en común, la imaginación, el don de unas manos virtuosas, la creatividad transformada en una multitud de artesanías. Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAV. Renovamos saberes. El Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAV, fue creado en 1975 entre el Gobierno del Ecuador y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, para la promoción e impulso de la artesanía y la cultura popular de América, designándose a la ciudad de Cuenca, en Ecuador, como la sede de la institución. El CIDAV es un espacio profundamente emblemático para América toda. Es un espacio único, un espacio que recoge una tradición milenaria de artesanos artífices de todo el continente. El CIDAV históricamente ha trabajado las competencias de capacitación de artesanos, cursos internacionales para aquellos, a su vez ha trabajado elementos de promoción e investigación en artesanía y en cultura popular. El centro del quehacer del CIDAV es el ser humano, concibiendo a las artesanas y artesanos como el eje de los procesos de creación artesanal, donde están comprometidas todas las capacidades humanas de quien las produce como de quien las consume. El CIDAV posee la mayor reserva de artesanías de América, compuesta por 7.000 piezas finas provenientes de 24 países del continente. Se trata de gestionar e incrementar la reserva artesanal, de inventariar sus diseños y motivos como expresiones del patrimonio cultural inmaterial de las diferentes regiones de nuestro continente. Esta magnífica reserva es la base para la existencia del Museo de las Artes Populares de América, que realiza exposiciones permanentes promoviendo el disfrute público de los bienes culturales. Quienes hacen las artesanías tienen rostro, tienen manos, tienen cuerpo y tienen nombre. Es tarea del CIDAV vencer el anonimato en el mundo artesanal, vencer la subvaloración cultural a que ha estado acostumbrada la artesanía. El CIDAV, como parte del sistema interamericano, ha tenido presencia efectiva en nueve países y mantiene lazos de trabajo y apoyo con miles de artesanos de todo el continente en la búsqueda por fortalecer la identidad de los países latinoamericanos, el intercambio de saberes y la valoración de su patrimonio artesanal propiciando la integración de los pueblos. En lo más profundo de la selva, donde es posible vivir a flor de piel la lluvia, sentir sin prisa el latido del tiempo, un grupo de mujeres waurani tejen preciosas artesanías donde escriben con cada nudo, con cada semilla, su historia, su pasado y los días presentes. Son artesanías con marca UAU, son artesanías de calidad, pero sobre todo son patrimonio vivo de su pueblo, pilar fundamental que sostiene su cultura. En la misma Amazonía, los talleres artesanales continúan siendo como los de antes. Padre e hijo, con igual destreza para el manejo del palo balsa, van descubriendo los pájaros que siempre lo habitaron. El padre transmitió un conocimiento, es posible que su hijo renueve ese saber. De una sustancia tan delicada como la seda, materia que ella misma la transforma, es el espíritu de esta artesana. Para Matilde, el don, la habilidad de sus manos, es necesaria, pero no suficiente. La verdadera paciencia y perseverancia han hecho de ese don algo realmente valioso. Han transformado su vida y puede cambiarla de quienes aprecien su artesanía. Coherente con esta forma de vida, el SIDAF busca dignificar un trabajo elaborado con corazón. Amar lo que uno, lo que uno se hace, lo que uno se quiere hacer y la naturaleza. Sí, estoy contenta. Muy contenta. Para contribuir a este disfrute de crear, el SIDAF, a lo largo de su vida institucional, ha impartido 50 cursos internacionales de diseño en nueve países de América y ha organizado 188 cursos de capacitación en Ecuador, no solamente en técnicas y diseño artesanal, sino en temas fundamentales para los seres humanos, como el ejercicio de los derechos de las artesanas y artesanos, a fin de aportar a su autoafirmación como tales. Para uno entender que este trabajo esté realmente bien retribuido. Motivadas en sus derechos, las artesanas y artesanos, igualmente buscan en la calidad de sus técnicas y creatividad, la excelencia artesanal. Su satisfacción va más allá de lo puramente material de sus labores. Es la esencia de mí, lo que yo doy, lo que soy a imagen de Dios y lo que puedo sacar lo mejor de mí se plasma con las manos en la artesanía. Los materiales trabajados son distintos, pero la necesidad de incursionar en nuevos diseños, de experimentar en tendencias contemporáneas es la misma, como similares del sentimiento hacia una joya elaborada con profundidad. Cada joya que yo diseño va inspirada en una época mía, en un día mío. Puede ser que ese día esté muy contenta, muy alegre y prácticamente se lleva en una parte de mi vida. El CIDAP cuenta con el único centro documental especializado en artesanías y cultura popular de América, conformado por 6.000 libros y más de 61.000 documentos. Un centro que presta su servicio al público a través de la difusión de publicaciones y documentos de diversa índole. Ligado al placer por el saber, está el trabajo del CIDAP en la realización de investigaciones sobre temas artesanales, culturales y de patrimonio vivo, que buscan enriquecer el conocimiento y acercamiento de la población a estas temáticas, además de generar herramientas para mejorar el trabajo práctico de los artesanos de hoy. Para la promoción artesanal, el CIDAP ha desarrollado con éxito 10 festivales internacionales de artesanías de América, que cuentan con el aval de la UNESCO y durante todas sus ediciones ha contado con la presencia de cerca de 800 artesanos expositores y aproximadamente 850.000 visitas en 10 años. Es la fiesta más esplendorosa para celebrar la inagotable creatividad de los artesanos y artesanas de América. Nuestra tienda, El Barranco, bajo el sello de excelencia artesanal, garantiza autenticidad y calidad en todos sus artículos con precios regulados en redes de comercio justo, como medida de apoyo a la construcción del buen vivir de los artesanos. Marco Machado es uno de los 350 artesanos artífices que se ha beneficiado con los espacios de exposición que abre el CIDAP y uno de los miles de artesanos capacitados por la institución. Su testimonio da cuenta de su calificación como artesano con sello de excelencia. Es muy lindo porque realmente van llevando con agrado y siempre van diciendo que van a poner un lugar especial de la casa porque es una artesanía de calidad y nos van felicitando. Entonces, muy grato para nosotros saber que la gente va llevando algo con amor y darle el valor que tiene en sí. En la costa, una muestra de que culturas precolombinas se niegan solamente a ser piezas de museo es el trabajo de Ricardo Alcibar. Toda su obra artesanal gira alrededor de la asombrosa cultura jamacuaque. Y me siento comprometido a defender esta cultura que el turista extranjero y nacional vengan a conocer todo lo nuestro. Como es natural, parte de las artesanías del pueblo afroecuatoriano son musicales. La chonta, la madera y piel de cabra se afinan y tensan en las marimbas y cununos. Son las artesanías ligadas a la tradición oral, a las fiestas populares. Como usted la ven, algo como que nace dentro de uno y es como que un hijo que uno esté pariando también. Al parecer, los bosques de Caña Guadúa en el trópico cumplen mejor su destino cuando cantan transformados en tiples, violines, guitarras, flautas y tambores. Schuberganchoso ha montado toda una orquesta de música popular con instrumentos artesanales de Caña Guadúa. Es esencial conocer los procesos de creación por toda la humanidad que demanda este sostenido trabajo. Tras un tejido, una talla, una cerámica, está una mujer o un hombre que quiere comunicarse, que quiere ser escuchado, que demanda un reconocimiento justo al fruto de su creatividad. Primeramente, lo que le hace falta a la gente es llegar al taller para que se vean cómo se les hacen las piezas, que no es una cosa tan fácil que digamos, sino es una cosa bastante laboriosa, entonces creo que las personas van a entender que de verasmente es un trabajo bastante forzado y muy poco pagado. El baile de mi sombrero se baila de esta manera Si las artesanías aparecen con las civilizaciones más antiguas, por su significado y su belleza intrínseca, están destinadas a perdurar. Así, Doña Celina, artesana que recibió el reconocimiento a la trayectoria artesanal del CIDAV, sin importar cuál de sus hijos heredará su oficio, a todos les enseñó a tejer. Sabe que su paciente es mero lleva una carga de significado y que finalmente su trabajo ya ha sido reconocido. La tenacidad de Doña Celina es infinita y perdurable como su alegría. Fuera bueno, pues claro que hay quien pague más y que sigan pidiendo, para que siga viendo. Así de perdurable es la razón de ser del CIDAV, junto a los artesanos y artesanas de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!